No, please. No quiero morir, soy muy joven. No, ok, bye. Tú puedes, Mariel, tú puedes. Hazlo solo, Mariel. Ay, el gato. Gato samurai. Este nivel está imposible. No, no, no. Chin, no le pude ir para nada. Sí, ya me acordé de eso. ¿Por qué no me dan una vida extra a mí? Yo soy una buena persona. No, me... Sí se puede, Mariel, sí se puede. Pégale el ojo. Pégale el ojo. No, no me distraigas. Muere. Pégale el ojo. No me distraigas. No, 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 no. Va a disparar, va a disparar. Pégale el ojo. Pégale el ojo. Ya le estás bajando mucho, Mariel. Te caíste, guau. ¿Cómo me caí? No tengo idea. Yo que tú toma una posibilidad, Mariel. Dispérale el ojo. No, 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 Mariel, please. Tú puedes, tú puedes pasarlo solo. Dispérale el ojo. Eres súper pro. Vamos, sí se puede, sí se puede, Mariel. No, 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 no. Bye, bye. Es que me distraen los monitos de aquí arriba. Necesito que tú estés aquí también, yo quiero... Que tú le pegues a los monitos mientras yo le pego los ojos. ¿Qué ves? Te tiraron, Mariel. No, 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 no. Ay, justo cuando re... Justo cuando renazco... Cuidado, cuidado, va a disparar de nuevo. Bien hecho, Mariel. Como que le queda mucha vida. Como que le queda mucha vida. No, no habrá vida si estás o algo así. Te tiraron. Vamos, dale, dale al ojo. Ya casi, Mariel. Ya casi vas a la mitad. Sí se puede. Casi vas a la mitad. No, manches, John Chris. Oh, the fuck. No puedo hacer nada para ayudarte, Mariel Zorro. Ya sé. Estoy muertecilla. Tienes que salvar a tu princesa a ti misma. Ay, el pingüinazo. Échale otro pingüinazo, Mariel. Ándale, esos son los buenos. Ahí está. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, Mariel. Ya casi, vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. No, no, no. Sí se puede. Échale el pingüinazo. El puro pingüinazo, Mariel. Vamos. El pingüinazo. Síguelo pingüinaciendo. No, Mariel, poción, poción, poción. Poción, Mariel. Pingüinazo, pingüinazo. Ah, pingüinazo, Mariel, poción. Sí se puede. Ve, 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 ve. Ya cambié, poción. Ahí está, ya, ya, ya. Échale el pingüinazo, Mariel. El pingüinazo. Me volvieron a tirar yo, Chris. Pero ganaste, Mariel. Le echaste el pingüinazo, es lo que importa. Y el osito de peluche rosa. Ah, ese no importa, el pingüinazo. Sobre, gracias. Me tiraron. Eso estuvo bueno. Yay, estás aquí conmigo, John Chris. Ya habíamos llegado aquí. Sí, ya habíamos llegado. Aquí salen los murciegalitos. Y las slimes. Y tus primas, ¿te acuerdas? Tus primas, hermanas, abuelitas, no sé ni lo que somos. Nuestra generación es rara. Cha, 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 cha. No, please. Ok. No, please. Es que no, please. Tu, 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 tu. Ja, ja, te aventé una slime. Vamos, prima. Mátalo. Digo, yo te mato. Yeah. What the fuck? ¿Por qué salté? Estas slimes son lo peor del mundo. Vamos, muérete, Ascruza. Ah, ja, 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 ja. ¿Viste? Como lancé el arco mientras saltaba. Sí, es súper sexy. Cha, y cha, y, mmm, y toma. Malditas slimes molestas. Toma otra vez, ok, ya. Ey, no les digas así a mis primillas, ¿sí? Son buena onda. Ah, ja, ja. Es que estas son tus primas lejanas. No, voy a morir, voy a morir. La familia que nunca, que nunca quieres visitar ni en Navidad. soy malo en este no te mueras john chris por favor no me queda como 5 de vida de veras si no tengo pociones no yo me quedo atrás yo corro a no no gremlins gremlins mariel gremlins siempre dicen gremlins a todos los que todos los monstruos pues son los gremlins trolls de tu canal y los gremlins dicen que yo le estoy apretando como tonto y eres no 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 corre 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 no vete déjame en paz a mí vamos vampiro a salvo yo salto yo salto bien hecho digo morcigalito ahora sí ya te ayudo me siento más confidente ok ya no voy a morir mario entonces como gustes decirlo no 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 en el ojo en el ojo estuvo cerca no necesito comida o algo así Hey, tu gremlin es malo No, 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 déjate ¿Tú todavía tienes posiones? Yo también, creo que ya no me quedan posiones A ver, checa, checa No, estás muerta No, ya no tengo posiones No sé por qué canto eso Mientras mato a este A este times Please, primas, defiéndanme Ok, tu vida es nivel al menos Es que yo muevo más rápido porque Todo se pone a tu dificultad y Yo soy La verdad es que tú eres más pro que yo No, 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 déjame en paz Chaca, chaca Chaca, chaca Yeah Y un chaca, chaca No pude hacer un chaca, chaca, marido, no me salió Chacalacalaca, boom chacalacalaca Boom chacalacalaca, boom chuckalacalaca Boom bum 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 Le lanzé un slime ¿Eh? ¿Viste ese super triple combo extra 24-32? No, creo que estoy enfocada en lo que estoy tratando de matar a Jusquith No es por mala onda Pero mi combo, Mariel Mi combo es más interesante que tu muerte ¡Ajá! ¡Please, please! Ya se murió ¿Cómo me aventé? No vi cómo hacer eso Nada más aprieto cosas a lo tondo Ah, ¿eh? 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 ¡Ah, shit! También ya habíamos llegado a esta parte ¡Ah, shit! ¿Qué pasaba? Es lo mismo una y otra y otra vez No, no de nuevo Déjà vu, Mariel Déjà vu ¡Oh, pero! Más fuerte, Mariel Yo no sé qué hago hasta allá arriba Estaba leyendo el periódico ¡Qué cutie! El periódico Mañanero La noticia es del día de hoy En el pueblo John Criss muere a cada rato ¡Ey! Eso no es noticia, todo mundo lo sabe ¿Cómo vuelve a la vida? ¿Por qué es un zombie? ¡Yeah! Ataque zombie en ciudad Castle Crash Para más informes vea el reporte a las 10 de la noche Ataca al de atrás, Mariel No anda de delante ¡Ay! Aparte me das orden, ¿eh? O sea No, bueno, si quieres oír Pero si no, pues... ¡Aaah! ¡Cáme, cáme! Sube de nivel, Mariel ¡Oh, no! ¡Vamos a morir, Mariel! Mariel, Mariel 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 Tomen ¡Ah, es que avientan las malditas bombas! Son bastante... Me revives, please Oh, John Criss Please Please Ah, please, please Mariel, no mueras, no mueras, Mariel John Criss John Criss, no Y bye, bye Lo intenté, John Criss Lo intenté Perdimos, Mariel Todo fue tu culpa, Mariel Ahora resulta No, no es cierto, Mariel Es broma Me voy a aumentar la fuerza Así bien fuertote Me voy a poner Defensa Fuerza 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 Y defensa Ah, bueno ¿Y es donde llegamos? Wow, what the fuck? ¿Dónde empezamos aquí, no? Quién sabe No, más abajo Vamos a las pociones No John Criss Pociones son para los pobres Ok, regresamos Lag Tip Oh, no, shit No, yo, Criss No, Mariel No tenemos pociones Lag, yo, Criss No, Mariel Es toda tu culpa No, espera, espera Salir al mapa Ahí está Sí Bye Excelente Ahí está Tuturu Eh, teléfono, Mariel Tutu Tuturururu Ok, pocioncitas Me dejas comprar pocioncitas Cha, 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 cha Espera, ¿de quiénes son esas? Ah, yo ni siquiera compré What the fuck Ok Pociones Y vamos a ver Si podemos sacar un arma O algo Vale Ahí voy Es que estaba poniendo Mi celular en silencio Mi ojo Tose, tose John Criss, toma Agua, John Criss Juan Herrero Todo cool Ah, señor Herrero ¿Cómo está, señor Herrero? Señor Herrero A lo mejor desbloqueamos nuevas No creo Porque se supone Que nos avisan, ¿no? Ah, no, creo De que podamos usar No puedo No puedo Mi paletita El brócoli Yo quiero este Ah, entonces quiero este No hay espada El hacer John Criss Quiero este Quiero este Quiero este Quiero todos Please Oh my god Tengo la de rayo, Mariel No John Criss, ¿estás bien? John Criss No, no sé Si sobrevivir Sobrevivir Ah, pero está El palo de De baño Ah, pero está Este también, Mariel ¿Es nivel 10? Este no sé Ni qué hace Pero ¿Qué hace el rayo? ¿Más 3? ¿Más 3? ¿Y qué significa eso? No tengo idea Es nivel 35 Creo que sí Es por niveles, ¿no? Las armas Sí, creo que es lo que nos habían dicho Púrate, Mariel Eres muy lenta Ahí voy, John Criss Ahí voy Igual son combos, ¿no? Se me hace que igual Y así como que La nubecita de ser combos Espera, quiero cambiar No, John Criss No quiero el gatito Ok, pues regresemos, Mariel Ya, cálmate Tranqui No quiero el gatito Gatito Regresa, gatito Yo tampoco quiero este Yo quiero mi cabrita de vuelta Cabrita No, yo quiero el gatito La otra cabrita desapareció Luis, gatito ¿Ya me quieres? Ay, todavía no me quieres Méndigo gato Quiereme Yo te salvé de allá arriba ¡Quierme! No te quiero ya Mira, ahí hay otro Vuelvelo a sacar, John Criss Espera, espera Tengo que pensarla así bien Que tengo que hacer el sonido, Mariel Si no, no sirve ¿Tú, loco, 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 loco Chacanataka la ca Yarezata Isha lagatakamala No sirve Chacanataka Ne Kupan Chin Chacan Ahí está Ahí está, lo sacaste Lalalala Yeeeh, ven gatito Ven conmigo gatito Yeeeh Ya no te quiero tú Listo, ya te quiere el gatito Gato feo asqueroso Tú 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 Este si me quiere ¿Por qué no te querrá el otro gato, John Criss ¿Qué le hiciste al otro gato? A lo mejor porque lo tiré a la basura Bye bye Igual hice glitcho el juego o algo por el estilo Porque se me ha cerrado A lo mejor si hay una razón que ya todos Ay es que no te quiere porque apretaste XXY arriba abajo Ay otra vez estos Tenemos que pasar todo de nuevo Otra vez Pero yo no quiero Mariel Creo que esa espada me da más magia O algo así No tengo idea ni de que es ese símbolo Yo tampoco, no tengo la menor idea Está medio tonta esta espada Me gusta más mi más Mi más, Mariel Yo quiero el sable Vénganse No como hay muy Choco loco Ni siquiera estamos enseñando nada Estamos en medio del palo En el poste Bueno Pilar Eso no es un poste Mariel Es un Pilar Ah mira una mascota Mariel Una nueva mascota Nice un elefantito Ven y te hablaré de las armas What the fuck Elefante Tengo un nefantito Tengo un nefelante Wow Como lo sacaste John Chris ¿Te diste cuenta que la pared se rompía? Si se rompió la pared y agarré No no cabrito Cabrito Ah tengo un nefelante Mariel Podemos volver también Y sacarlo para Sacarlo de nuevo No sé Pero no sé qué hace 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 Gracias.